¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 7 de Perferdab para Equibus Bane y Equibus 360 y esta vez estamos en la misión 8, en nave de ataque y vamos a ello, vamos a ver qué pasa con los extraterrestres estos que nos quieren hacer la vida imposible, desactivar sistemas de escudo, acceder a los sistemas de navegación y ganar el control del puente. Pues hala, vamos para allá. Oh, 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 I better not be where I think I am. And it's worse than that, my dear. Just look who you've got for company. You? I thought you'd managed to escape. We found no trace of you at all. You couldn't find me, but there was no hiding from the skedar, as you and Mr. Carrington just discovered. Esto es todo. Espera ahí, haré una distracción. Te dará la oportunidad de salir. Usarlo, o nos mueren. ¿Por qué lo haces, Cassandra? El Skedar me usó, Joanna. Estas fuiste mi mejor oportunidad para la salvación. ¡Ahhh, que te arrajo! ¡Ahhh, que te arrajo! ¡Ahora ya tengo el maluker este! Ahí estamos. Esto no se puede bajar. Desarmado, Mauler, nada. Pues ahora, vámonos. ¡A la tira! Era para donde tengo que tirar. Vamos hasta el fondo, a ver qué pasa. Creo que no habrá nada. Si hay puertecicas, por aquí majas. ¿Y esto qué coño es? Esto no tengo ni idea de lo que es. Ni idea de lo que es. Esto tampoco. Así que vamos al fondo. Vamos a meterlo en este hueco, a ver qué hay por aquí. Puerta cerrada. Muy bien. Pues no queda otra que investigar. Estas dos puertas que quedan aquí. Y luego eso, si son puertas. Estos debes ser hangares, para las naves. Pues nada, por aquí. Pues nada, por aquí. Vale, bien. ¿Y qué? ¿Y qué? No podemos hacer nada. Muy bien. Me entusiasma todo esto. Pero ¿por qué no podemos hacer nada? ¿Por qué no podemos ir a ningún lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En esto no hay nada. En esto no hay nada. ¿Y esas cosas rojas? Tengo que romper eso que son luces. Son luces. Con esto no hacemos nada. Y con esto no hacemos nada tampoco. Así que... Yo qué sé. No habrán tirado ninguna llave por aquí, ni nada raro, ¿no? Pues nada, vámonos por aquí. Vamos a ver si aquí atrás nos hemos dejado algo. A ver si dónde estaban los... Los cosos estos. No creí nada. ¡Hala, ya está! Los escudos hacia los sistemas de navegación. Muy bien. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué vas...? ¿Qué me has dado? Uh, me has dado esto que mola mazo. ¿Esto que son colegas? No. A ver si se puede ir por aquí. No. Ah, vamos por ahí. Vale, vale. Hay puertas por aquí. ¿Estamos en el espacio? ¿En serio? No. Aquí no hay nada. Listo. Joder. Está la puerta cerrada Me cago en todo Ahora tendremos que investigar un poquito Joder que epilepsia me está dando esto Vale Por aquí ya he venido Pero creo que no he ido hasta el fondo Creo que me he metido ahí directamente Sí, por aquí se he venido Y lo que no he hecho es ir hasta el fondo de allí Me he metido por aquí La puerta está cerrada Y por aquí he bajado antes A la fuera ¿Qué le pasa a esta máquina? A esta máquina no sé lo que le pasa A ver tú ¿Tú sabes qué tienes que hacer aquí? Ahí, ahí, ahí estamos Muy bien Ahora tenemos que ir a ganar el control del puente Ahora tenemos que ir al puente Vamos por aquí Por aquí ya he venido Pero además he venido en dirección Esta Vamos al puente Sí, hemos venido por aquí El puente tiene que estar abierto ahora Porque el puente tiene que estar en la parte de arriba Normalmente en todas las estadas de ciencia ficción El puente está en la zona de arriba Aunque puede que esté aquí A ver tú ¿Dónde está el Tinky Winky este? ¡Tú! ¿Esto es el puente o cómo? ¿O cómo lo haces tú? No Ahí con una camiseta Con la bandera de Estados Unidos Ahora ¡Ostras! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Murcy! ¡Hasta luego, Murcy! ¡Murcy! ¡Le voy a llamar a Murcy! ¡Otro ascenso! ¡Murcy! ¿Cuántas naces soles te doy a coger? ¡Ostras! Y yo mirando para arriba ¡Otro ascenso! ¡Murcy! 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 Es la primera vez que he visto otro planeta de espacial. Es hermoso. No... No lo creo. ¿Elvis? ¿Qué es? ¿Dónde vas? Tenemos que salir a la superficie. ¡Suscríbete! Creo que salía un poquito. Bueno, pues vamos a la siguiente, que es Ruinas Skedder, que no sé si será en la última misión. Pero bueno, vamos a ello. Sí, en todos los tiempos, todos los alianos lucharon la escena. No, nunca encontremos este lugar. Sabemos que hasta la destrucción, el mundo nunca estaría terminado. Lucharon la escena a la escena. Lucharon la escena, pero siempre tuvimos que estar en la guardia. La destrucción de este lugar sería una granja de paz. Entonces tenemos que ser seguros de que ningún fanático survive. No, 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 no. Voy a ir y sacarlo la lucha. Tienes que sumar la flota Mayana para nivelar el shrine. Si te vas a caer en el fondo cuando la flota te llega, te vas a dar la oportunidad. Esa es un error que no intento hacer. Pues muy bien, vamos a matar bichos feos. No, no. Y voy a poner el arma tocha ya. ¿Para qué cojones quiero ya armas de miedo? Devastador en lanzagrenadas. Esto. Está muerto. No. No, no, no... No, no. ahí atrás ahí va hay como tengo cosas en el mapa tengo un mapa al final pero bueno es gracioso vamos por aquí aquí hay un escudito que me viene muy bien el escudito por aquí detrás también hay que raro que por aquí lo haya decía yo ahí va amigo devastador devastador a ver si el devastador está cerrado vale rastreador calisto calisto que es esto calisto vale amplificador desarmado segadora escáner IR segadora que es la segadora esta esto debe ser una bandera esperamos vamos por aquí porque a lo mejor necesito ir a otro lado que por aquí al fondo no he ido por aquí no he ido yo voy a ir o si si se puede ir por aquí si hay unas escaleras aquí hoy va hoy va casi me mata el cabrón ahí va voy pegado a la pared no pasa nada por aquí no se puede ir aquí hay unas escaleras las escaleras y y y y y ah que por aquí estamos en tensión porque aparecen por cualquier lado los mierdas estos vale si yo pongo el devastador y le pego ahí no se ha roto no no puedes entrar en el templo granadas utilizadas ah amigo vale no puedo entrar en el templo en el templo granadas utilizadas salir volver a repetir bueno pues estamos aquí otra vez y veréis que ha habido un corte porque me han matado y creo que ya sé lo que hay que hacer habéis visto los pilares que se han visto por aquí estos pilares de aquí creo que tenemos aquí un amplificador y con el amplificador lo hacemos así y vale bueno pues habréis visto un corte después de que me mataran en el prueba y es que parece ser que tenemos que poner en unos pilares en los pilares dice Johanna este es el pilar correcto este parece ser vale y si yo pongo el amplificador aquí ¿qué pasa? amplificador conectado correctamente entonces tenemos que buscar pilares de esos e ir poniéndolos primero vamos a poner el rastreador que creo que lo que me indica son los pilares bien me indican los pilares hosala vámonos por ahí viene uno por ahí viene otro por aquí hay alguno por aquí tiene que haber uno aquí hay otro vamos a poner aquí un no devastador no amplificador correctamente sigamos por aquí aquí hay otro creo que este pilar es que no sé si es ese como hay pilares caídos y que no están caídos no sé si son esos o no que todo es para que llegue bueno lo tengo este si es este si es porque mira me lo pone en amarillito así que vamos a ver ahí estamos posición de blancos en el templo vale activar el puente vale ya no necesitamos el el este y esto esto es la bandera muy bien ya wow algo se está rompiendo algo se ha roto algo se ha roto que no será aquí que lo escucha muy fuerte no por aquí no es vale se han roto los pilares si si se han roto los pilares que indican se han roto y vamos a ver sigamos por aquí a ver a ver a ver a ver por aquí al fondo y aquí me tiro yo y aquí hay una a la vuelta le mato y vámonos aquí hay unas escaleras y aquí a la vuelta hay otras vamos vamos para arriba pues ¿dónde? ¿dónde? muy bien aquí no hay nada por aquí no hay nada por el hueco este de aquí y por aquí esto se tiene que romper de alguna forma porque antes sin haber hecho lo de antes voy a poner que se puede poner una mina lapa antes no se ha roto y ahora tampoco bueno pues aquí parece que no es que no es por aquí y creo que he leído en alguna guía que había un hueco por aquí creo que es esta pared ¿veis? hay como hay una cosa rara vale pues nunca utilicéis el arma este así para romper paredes ahí estamos bien ahora vamos vamos por aquí coño abre hombre esto que mierda ah vale esto se pondrá no 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 esto se tendrá que poner aquí ahí está vale hemos abierto el puente ¿no? que está ahí ¿vale? ahí ábrete vámonos ahí va que me caigo no veo pimiento joder epilepsia aquí aquí no hay nada no el liar no prefiero la segadora pues sí venga vamos no puedo estar far far away pero no veo un pimiento vale tengo que ir por ahí arriba tengo que ir por ahí arriba déjame déjame salir cojones como para unas prisas no veo no veo no veo morir perro jedi si me lo puedes hacer así de uno en uno muy divertido pero yo como soy así me voy a ir bueno pues estamos otra vez en el boss que ya más o menos es lo que hay que hacer hay que romper el cristal de atrás hay que romper el cristal de atrás justo vamos a ver, eso creo que hay que hacer creo que hay que hacer eso el mauler este vale y después creo que hay que disparar al cristal este de las pelotas bueno se ha roto ahí un cristal ahí estamos a ver es que se romper el cristal hay que darle a él voy a darle a los que no tienen escudo vale ahí está queda uno ahí estamos zasca y ahora que toca correr ah no ya corre solo corre sola sola ¿dónde estás? ¿estás hurt? Elvis 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 over here no problem grab my arms we'll get you out in no time no quick give me your gun will will you just let go let go I managed to get the fleet to stop the bombardment when I looked for you they'll start as soon as we're clear I'd have got out in time if that one hadn't grabbed my foot of course Joel of course no I would I believe you y bueno creo que aquí se termina ya el juego este es el capítulo final de Perfer Dark y no no hay mucho más no hay mucho más que decir en su día fue un juegazo aunque ahora lo veáis tan cutre tan tan garuncio tan así y tan corto lo bueno de este juego es que en cada nivel tenías que si te lo subes de nivel te van dando como más opciones para completar lo que es el la aventura o sea se amplía el 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 juego en cada misión o sea en vez de darte otros objetivos a lo mejor te dan 6 7 objetivos que tenías que cumplir como no ser visto como no matar a nadie cosas así y la cosa le iba complicando así que muy rejugable porque te dan para el modo multijugador porque tiene un modo multijugador a 4 jugadores un deathmatch y contra bots también que es quien es uno de los primeros juegos aparte de quake que pusieron el multiplayer como ahora lo conocemos y es el segundo juego después de golden eye que ponía un multiplayer a pantalla a 4 un multiplayer a 4 de pantalla a partida pues eso un deathmatch de toda la vida y bueno pues yo creo que fue en su día fue un pionero en los shooter tanto él como golden eye y rare supo hacer maravillas con el motor gráfico que creó para golden eye y bueno rare en su época mágica es como podríamos de llamar ahora naughty dog sería la naughty dog de bueno rare naughty dog sería la rare de aquellos de tiempos ya que rare me parece que es de las mejores compañías que han existido a excepción de cuando la cogió microsoft que bueno hizo un par de maravillas llamadas cameo para mi y y poco más cameo y viva piñata viva piñata lo único que es para un público más joven no está dentro de la imaginación que tenía los desarrollos de rare la la digamos la originalidad que le daba a todos sus juegos y esa estética que le daba que la verdad que te enganchaba más bueno y hasta aquí el capítulo final de perfect dark espero que se os haya gustado y si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguime en twitter y nos vemos en el próximo os dejo con los con los créditos de perfect dark y nos vemos en el próximo adiós adiós y 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